El personaje de Angela va todo por adentro, es muy intro. El personaje de Roger que viene a ser este policía que está encargado de múltiples casos de homicidio. Se enamora de ella, porque en su universo está enamorado de ella. No sé si la coge y si la quiere con ella, pero no puede sacarla de esa vida porque no es un hombre muy triunfador. Yo siento que Angela es una persona muy parca. Lo quiere, pero lo odia y lo repudia. Y que ha tenido que aguantar mucho para poder exteriorizar y o explotar como lo hace. Lo interesante es que te permite conocer un lado de esta prostituta que normalmente uno no sabe. Siempre juzga o prejuzga a este tipo de personas. En la película tú llegas hasta a entender el por qué es que tiene este tipo de vida. O por qué es que se dedica a esto y las frustraciones que lleva como mujer no desarrollada en lo que verdaderamente quiere. ¡Contéstame! ¿Por qué no me dices nada? ¡Contéstame! ¡Dí algo! ¡Gracias!